Que ruido plebios, aquí estamos sus amigos de siempre, los juniors de California Y el dueto, con sentido Y le enviamos por andar recio, vámonos Lo que les canto, no son mentiras, para que sepan como se vive esta vida Por andar recio, bien me decía, la cárcel o la tumba ya me esperaría Pero a la tumba, todos nos vamos, sea bueno o malo, eso ya está comprobado Gracias a Dios, me encuentro vivo, pero lejos de todos mis seres queridos En California, yo fui aprendido, nomás con ochenta aparatos de los dinos Ahí saquen cuentas, grande el delito, la única esperanza es el tiempo reducido Aquel día que me cayeron los federales, la misma noche me libran sin esperarse Por desconfianza perdí buenas amistades, no estaba solo pues me apoyaron mis padres Bien dicen que en los tiempos malos se revelan Los que un día se consideraron mis carnales La situación estaba rara Y al rendir cuentas, una semana sin dormir nada Una semana sin dormir nada, bien paniqueado sin saber que me esperaba Pero como hombre, cuidar la cara, la perla al cien pues no se perde a la confianza De nuevo en casa, ya no hay pendientes Disfrutando de mi familia pa' hace meses Agarre vuelo, agarre vuelo, pa' Sinaloa Por Mocorito andaba a gusto con parientes Pa' Diraguato, pisteando alegre La noche buena y año nuevo con los plebes Ya bien tranquilo sin esperar la desgracia De Tijuana cruzando frontera gravata Unas frías esposas me esperan con ansias Reabren el caso y aquí me encuentro en la jaula Con la esperanza de pronto volver a casa Estar conmigo y mi esposa que hacen falta ¡Ha quedado viejo!